... ... ... Largaron el premio 121 aniversario, periódico La Colonia, sale a hacer la delantera por el centro de la pista, el participante número 5, Moneda Rusa, lucha con el número 4, alerta amarilla, la tercera ubicación por afuera, el número 7, Smarty Rock, últimos 400 metros para el disco de la delantera, el competidor número 4, alerta amarilla, segundo colocación por centro de la pista, corre el competidor número 5, Moneda Rusa, a la tercera ubicación corre el número 1, Indominus, últimos 200 metros para el disco, mantiene ventajas el competidor número 4, alerta amarilla sobre el número 1, Indominus, a la tercera ubicación corre el competidor número 5, Moneda Kip, pocos metros para el disco, mantiene ventajas el número 4 sobre el número 1, pocos metros para el disco, gana el número 4, alerta amarilla, segundo el 1, Indominus, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.